Las Hermanitas Calle Popular, nuestras invitadas especiales en esta noche aquí en el Cerro Notibara, disfrutando con una vista maravillosa, la brisa, la noche, en fin, fin de semana. Y hoy vamos a preguntarles a estas dos mamacitas que nos acompañan en esta noche, Annie, muchas cosas. Muchas, muchas. Bueno, Katy, ¿comienzas tú con esta entrevista o comienzo yo? Comience usted. Bueno, primero que todo les quiero decir que me siento muy privilegiada de poder tenerlas a ustedes, una trayectoria muy amplia, mis abuelos, mi mamá, mi familia, admiradora 100% de ustedes. Entonces quiero comenzar con eso. ¿Qué tal esa trayectoria musical, fácil, difícil? No, a ver, ¿qué te digo? Esto es muy difícil porque empezar es muy duro, pero ya hace 50 años ya sé que se me olvidó cómo empecé. Hablemos de Lina, que hace parte, para los que no la conocen, de este grupo formado como Las Hermanitas Calle. ¿Hace cuánto ingresa Lina como tal, como vos, con Las Hermanitas Calle, la de Fabiola? Claro que sí. Esta bendición comenzó hace dos años, ya llevo dos años con la agrupación, feliz, completamente feliz, vuelvo y repito, es una bendición que Dios me puso en el camino, pertenecer a un grupo que ya tiene un nombre, aunque es una responsabilidad supremamente grande. Y es que las hemos visto en Tarima, en sus shows, y ha sido una cosa espectacular porque sus voces resaltan muchísimo. Bueno, Fabiola, yo digo que es la insignia de lo que es Las Hermanitas Calle. ¿Usted qué dice cuando la gente la ve? ¡Venga, venga, regáleme una fotito! Para mí la alegría es mucha, la emoción es demasiado, porque esto quiere decir que cada día Las Hermanitas Calle están más vigentes, gustan más, y para la muestra un botón, la novela está rodando por todo el mundo entero, porque ya ha rodado más de 20 países que me di cuenta yo en este momento. Entonces, para mí es muy satisfactorio tenerlos a ustedes conmigo y con mi compañera Lina, y con la institución. Bueno, y es que hablando de la novela, pues Las Hermanitas Calle se han dado a conocer en muchas partes del mundo por su novela y también porque han hecho parte del reality. Entonces, pues, para quienes no conocen Las Hermanitas Calle, veas en la novela, ¿cierto? Ahí cuentan ustedes toda la historia de lo que ha sido la trayectoria musical. Hablemos del tema. No, yo quería hablar no solamente de su vida artística, metámonos también por ahí por su vida personal. Hace un momentico les pregunté que si estaban casadas y ellas me dijeron que felizmente soltera. No, yo dije inteligentemente divorciada. Yo sí quiero saber eso, muy difícil, es que es muy difícil ser el esposo de unas mujeres tan talentosas. ¿Qué dirías tú, Fabi? A ver, lo que pasa es que muchas veces uno no se entiende con la pareja y lo mejor que hay es decirle, hasta luego, mi amor, hasta aquí llegamos. Oiga, totalmente. Con la cuchilla, con la cuchilla. Claro, mi amor, y si no le corto la... La cuchilla, uno de los éxitos que ha tenido Las Hermanitas Calle y creo yo que se han dado a conocer que todo el mundo se la sabe de memoria, que es una canción insignia de Las Hermanitas Calle. Pero antes de finalizar, pues, hablemos de ese éxito que para mí es muy curioso. Si fuera por mí, yo estaría... Ay, tomándome un vinito rico, con una buena compañía. Ay, una cervecita bien helada. Ay, sí, así heladita. Deberíamos. Como en una playa, ¿no? Ay, qué rico. A ver, Lina, si fuera por usted. Yo, si fuera por mí, sí. Estaría viajando, descansando, dándose la vida que uno merece. Sí. Sí, sí. Fabiola, si fuera por usted. Si fuera por mí, yo como que voy a regar y voy a recibir muchas, muchas... Hojas de vida. Hojas de vida. Ah, ¿quién le amó? Si fuera por mí, yo me casaría. Bueno, yo sí las voy a matar a todas tres, porque si fuera por mí, yo pediría que mi mamá fuera eterna. Ay, sí. Venga, mija, que ahí sí me mataría. Muy bien, muy bien. Bueno, y así como Fabiola y Lina los acompañó en nuestro programa, de verdad, muchísimas gracias por hacer parte de La Popular de Telemedellín. Les agradecemos de antemano y quiero que ustedes dos me presenten este nuevo éxito, no sin antes contarles que ustedes se pueden llevar el trabajo de Las Hermanitas Calle. Si fueras por mí, pueden participar muy fácil en Instagram, en arroba Telemedellín, con el numeral La PopularTM. Si ustedes se quieren llevar, pues, el trabajo musical, si fuera por mí, pueden etiquetar a Las Hermanitas Calle, arroba Las Hermanitas Calle, guión bajo, también con el hashtag, si fueras por mí. Hermanitas Calle, oficial, guión bajo. Arroba Hermanitas Calle, oficial, guión bajo. Y si fueras por mí, yo estaría en La Popular toda la vida. ¡Eso! Pero bueno, sí queremos presentarle nuestra nueva producción, se llama Si Fuera Por Mí, escrita por uno de los grandes compositores de nuestro país, que es Iván Calderón, con arreglos de Ober Vásquez, y para nosotros es un placer poder interpretar esta canción, que esperamos sea la canción para ustedes, mejor dicho, para que le digan adiós, mi hijito, que se fue. Bueno, pero eso quería preguntar, ¿por qué si fuera por mí? Pues si fuera por mí no estaría con él, porque es que es una... no, ¿para qué le digo? No, pero Lina, cuéntanos un poquito de la letra musical. ¿Por qué nació Si Fuera Por Mí? Bueno, como te dije inicialmente, es una producción de Iván Calderón, escrita por él, no sé en quién se inspiró, pero que cuando la escuchamos nos identificamos mucho, porque los seres humanos cuando queremos decirle y terminar una relación, decimos Si Fuera Por Mí, te borraba, te sacaba de mi vida, pero el corazón sigue insistiendo que siga ahí. Es una letra muy, muy, muy bonita. De esas letras con las que cualquier persona se identifica cuando está pasando por un mal momento en una relación, ¿cierto? Exacto. ¿Hicieron video para esta canción? Por supuesto, lo tenemos en las plataformas digitales, en YouTube está ahí, Si Fuera Por Mí, Hermanitas Calle. ¿Y en qué localidad la grabaron el video? Estuvimos para... Caldas. Caldas en unas pesebreras que fue espectacular. ¡Qué maravilla! ¡Magnífico! Bueno, entonces pues así les agradecemos a las Hermanitas Calle por acompañarlos, Ani. Muchísimas, muchísimas gracias y será un placer para nosotras siempre tenerlas por aquí. Bueno, y nos vamos a disfrutar de dos éxitos, por supuesto, La Cuchilla y, si fuera por mí, estas mujeres hermosas, las Hermanitas Calle que hacen parte de nuestros invitados especiales en la Popular de Telemedellín.